Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estoy nuevamente con ustedes. Ya saben, mi idea siempre es que tengan más información sobre cómo funcionan estos temas de los créditos hipotecarios, en especial Infonavit, que es el más común y el que menos información tenemos tan fácil y tan rápido. ¿Ok? Hoy quiero platicarles de algo que me he encontrado muchísimo en las redes sociales y que parte mi corazón de una manera impresionante. Los traspasos. ¿Por qué parte mi corazón? Porque nadie les dice que los traspasos en sí no son una figura legal que exista y que esté garantizada. Es decir, les platico un poquito. El traspaso, como su nombre lo indica, tendría que ser eso, traspasar una situación, traspasar una casa. Sin embargo, en la práctica se ha demeritado de una forma que la venden la figura. Como yo tengo el crédito de mi casa y ya no puedo pagarlo, pero como ya pagué tres años de mensualidad, pues no le quiero perder. Entonces, vendo o traspaso más bien, traspaso mi crédito para ti, que no cotizas al Infonavit, que no puedes adquirir un crédito con un banco. Entonces, tú pagas mi mensualidad, te quedas con mi casa y terminas de pagarla y es tuya. Y a mí me das lo que yo ya di durante estos tres años que le estuve pagando. Así es como funciona en la mente de las personas, lo que es un traspaso. En la práctica, ellos lo manejan, o bueno, varios asesores inmobiliarios lo venden como... Va a ser legal, te voy a llevar con el notario y el notario te va a dar los documentos legales de este traspaso. Lo que no te dicen es, una, no te sientan al notario enfrente para que te platique que esos documentos que te está haciendo no son un traspaso. Dos, el abogado de la notaría que te hace eso, calladito se ve más bonito y él solamente te da los documentos a firmar y te los entrega y listo. Lo que hacen ante un notario es la firma de un poder con actos de dominio. ¿Qué significa? Yo, Yadira, soy el dueño, la dueña de la casa que quiero traspasar. Y entonces, Luis, no es quien quiere comprarme mi casa o quiere que le traspase mi crédito. Entonces, vamos con el notario. El notario hace un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, donde yo, Yadira, afirmo que le otorgo ese poder a Luis con respecto a mi casa y este poder lo hago irrevocable. Es decir, que no se lo puedo quitar el poder a Luis. Entonces, Luis, ahí en ese momento me da el dinero que pactamos. Yo, Yadira, le doy un número de crédito, le doy mi estado de cuenta y le doy las llavecitas de mi casa y le digo, ya es tu casa. Es tuya y es tu crédito y tú lo pagas. Luis, con ese poder, efectivamente, ese poder le da las atribuciones para poder vender esa casa o hacer lo que quiera con ella. Pero esa casa sigue hipotecada. En particular, se venden esto por créditos de Infonavit. Entonces, Luis, si bien puede vender la casa, pues tiene un gravamen. Entonces, si Luis decidiera venderla saliendo de ahí, pues la va a vender y con el producto de esa venta primero se le tiene que pagar a Infonavit y para que Infonavit libere y entonces la diferencia es lo que pueda adquirir. Entonces, sí, sí la puede vender. Pero, ¿qué pasa? Les pregunto yo a ustedes. ¿Qué pasa si yo, Yadira, dejó de trabajar donde estoy y me quedó sin empleo? Luis, ¿tendría manera de enterarse que me quedé sin empleo? No, ¿verdad? Y no solo eso. En la negociación inicial que hicimos Luis y Yadira, como la mensualidad me la descuentan a mí vía nómina, el pacto fue Luis, me depositas mi mensualidad a mi cuenta. Entonces, supongamos que mi mensualidad era mil pesos. Luis, mes tras mes me va a depositar esos mil pesos. Pero un buen día, Yadira se queda sin empleo. ¿Qué va a pasar? Luis me va a seguir depositando. ¿Cuándo creen que se entere Luis que Yadira se quedó sin empleo? Se va a enterar cuando empiecen los del Infonavit a irle a cobrar a la casa de Luis. Y ahí pudieron pasar por rápido tres meses. Por rápido. Por lo tanto, ya fueron tres mensualidades que le depositó a Yadira. ¿Ok? Y segundo, cuando Luis lleguen a requerirlo, Luis no va a poder hacer ninguna clase de convenios. Porque si bien él tiene un poder para pleitos y cobrados, actos de administración y de dominio es sobre la vivienda, no sobre el crédito. ¿Ok? Y todos los trámites de crédito ante Infonavit son personales. Entonces, para poder hacer un convenio, tendría que ser Yadira la que vaya a hacer un convenio. ¿Qué tal si Yadira vive en Guadalajara, la casa estaba en Guadalajara, pero después de traspasarle el crédito a Luis, Yadira se va a Tijuana? ¿Cómo localiza a Luis a Yadira para que venga a Guadalajara a hacer un convenio con la empresa que se está encargando de cobrar a Luis? Complicado, ¿no? Si ya no tiene el teléfono de Yadira, si Yadira cambió de teléfono, si no tiene manera de localizarla, ¿cómo le va a hacer? Entonces, a él no le va a quedar de otra más que conocer a través de este despacho el monto que está pendiente de pago, le van a dar un número de cuenta y Luis va a tener que ir a pagar lo atrasado que Luis ya le había pagado a Yadira. Entonces, si no tiene manera de localizar a Yadira, pues él va a tener que pagar, pero hay algo que Yadira tampoco le dijo, porque Yadira tampoco sabía que cuando te quedas sin empleo, la mensualidad no era lo que le venían descontando a Yadira, la mensualidad aumenta por el 5% que venía pagando el patrón. ¿Ok? Entonces, Luis, además de pagar los mil que venía pagando a Yadira, tiene que pagar ese 5% y ese va a ser el componente de su mensualidad. ¿Ok? Ahora bien, si Yadira en Tijuana encuentra otro trabajo donde le ofrecen Infonavit, a Yadira le van a empezar a descontar. Entonces, Yadira va a necesitar que Luis le deposite otra vez la mensualidad y entonces Luis ya va a estar incómodo porque va a decir, oye, ¿y cómo me entero cuando te quedas sin empleo? Oye, ¿y ahora que te estén descontando te voy a depositar y cómo me vuelvo a enterar si esto vuelve a pasar? Entonces, es comprar un traspaso, además de no existir como tal. Te mete a ti, el que lo adquiriste, en una serie de problemas. Porque si bien esto que les acabo de platicar, de que te otorgan un poder, te ayuda hasta cierta forma, no te permite la libertad de administrar el crédito porque el crédito no es tuyo. ¿Ok? Entonces, también pasa algo que es importante que sepan. Supongamos que todo estuvo tranquilo. Yadira se quedó a vivir en Guadalajara y sigue en comunicación con Luis. Le siguen descontando a Yadira y Luis sigue pagando. Pero resulta que Yadira se muere. Y entonces, cuando Yadira se muere, el crédito de Yadira tiene un seguro con el que se puede pagar. Pero solamente pueden hacer el trámite de este seguro las personas que le sobrevivan a Yadira, sus familiares o sus herederos o a quien dejó Yadira en la cláusula como beneficiario. ¿Ok? Entonces, Luis no puede ir a hacer esos trámites. Luis va a tener que encontrar a los familiares. Y adivinen qué. Los familiares van a saber que esa casa ya se pagó y que entonces van a poder heredar esa casa. ¿Ok? Y entonces va a ser una lucha de poderes porque si bien los familiares, cuando hayan hecho el trámite para que se liquide el crédito y hagan hecho el trámite testamentario o intestamentario según sea el caso y adquieran esa vivienda para sí, va a ser una carrera de ver quién vende primero esa casa. ¿Por qué? Porque Luis tiene un poder con el que puede venderla. Pero también los herederos pudieran tener ya la propiedad de esa vivienda y venderla. Entonces, ese traspaso se convirtió a la muerte de Yadira en un riesgo para Luis. Porque pueden suceder dos cosas. Que los herederos de Yadira entiendan y respeten el acuerdo que tenían, que tenía Yadira con Luis o pudieran ser de los que ni lo entienden ni lo respetan y entonces ellos hacen todo el proceso del juicio sucesorio para sí, sin respetar el poder. Porque el poder solamente le da a Luis la posibilidad de poderla vender. Pero si Luis la quería para sí, para él, para su familia, para vivir, entonces tendría que hacer una escritura donde Luis vende esa casa a favor de alguno de los familiares. ¿Ok? Espero que esta información haya sido entendible porque a veces digo las cosas y doy por hecho que todo mundo las entiende como yo. No me crean a mí incluso. Si quieren, investiguenle un poquito. Hablen al Infonavit. Pregúnten si los traspasos existen y cómo funcionan. Siéntense con un notario y pregúntenle si los traspasos ante Infonavit existen y cómo funcionan. Si eres tú quien está a la mitad de un traspaso, pregunta, oye, ¿qué pasaría si a quien se lo estoy comprando se muere? Oye, ¿qué pasaría si a quien se lo estoy comprando se queda sin trabajo? Oye, ¿qué pasaría si a quien se lo estoy comprando cambia de ciudad? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay trámites que se tendrían que hacer en cada una de estas situaciones que se te presentan y como para qué. ¿Para gastarle más? ¿Para que el riesgo valga más? En fin, así funcionan los traspasos. Dime tú si después de escuchar esto y después de investigar si lo que Yadira dice es correcto, ¿te animarías a adquirir a través de un traspaso? Aguas. Sigo aquí abierta a sus comentarios. Les recuerdo que si quieren seguir recibiendo esta información, enterarse de cuando la subo, lo mejor es suscribirse al canal. También tengo una fanpage en Facebook, también va a estar por aquí abajo el link. Y tengo actualmente un grupo que cree en Facebook de trámites, de trámites de crédito sin asesor. Es un grupo donde compartimos información, anécdotas, qué sí se puede, qué no se puede, cómo se puede. Si quieres ser parte de ese grupo, también te invito a inscribirte. Te dejo el link aquí abajito. Te invito, síguete informando, síguete capacitando, invierte en ti, en tu conocimiento. Créeme, es delicioso saber y conocer y tomar tus decisiones en base a tu información y a tu conocimiento. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.